La charla que sigue a continuación se llama Cómo colaborar con Python, a cargo de Gabriel Genelina y aviso que después la foto del grupo se va a tomar acá, en este salón Así que los que están acá, quédense nada Hola, bueno, vamos a empezar con esta charla No van a ver código en esta charla, es una charla introductoria para la gente que tiene ganas de colaborar con el lenguaje y se cuentan un par de conceptos generales sobre todas las formas en que uno podría llegar a colaborar Así que, como les decía, código de verdad acá adentro no hay Tenemos muchas formas diferentes de ayudar y colaborar con Python No todo pasa por meter mano adentro del core del lenguaje, escribir código en C y esas cosas Para empezar podemos mejorar y completar toda la documentación que hay partes que dejó mucho que desear Podemos reportar bugs y ayudar en los bugs que ya están esperando que haberlos arreglen Podemos mejorar los test que ya existen, algunos directamente ni existen Lo que vamos a hacer ahora es ir mirando un poco mejor cada uno de estos aspectos a ver en dónde podemos meter mano Para empezar podemos mirar la documentación La documentación de Python en algunos aspectos está muy buena en otros aspectos le faltan cosas Siempre hay algunos problemas que hay que arreglar La documentación está escrita como texto estructurado Para los que por ahí nunca lo vieron, es un texto plano con marcas que indican que indican las secciones y marcas semánticas que dicen de qué se trata cada cosa Encima de eso hay unas armamentas de Sphinx que son las que toman el conjunto de archivos de texto y arman el resultado final La gracia está en que toda la documentación está en formato textual y todos los formatos de salida son resultado del procesamiento de esos formatos textuales Acá tenemos un ejemplito de cómo se ve el fuente de la documentación de un módulo Por ejemplo, hay marcas acá arriba que dicen que esto es un módulo que se llama G-SIP El arreglón de abajo dice la descripción de ese módulo para que aparezca la lista de módulos de la documentación Esta marquita de acá dice que el código fuente de este módulo está en esa fuente Entonces, cuando uno mira la documentación puede hacer clic y va a parar ahí y si chumean un poco por acá abajo hay unas marcas que dicen class, func, termo que son marcas que dicen de qué se trata la palabra que está al lado Con esas marquitas, DocuTills y Sphinx arman todas las referencias que usan de la documentación Deciden cómo mostrar cada término, con qué tipo de letra, esas cosas Esto sería el resultado de lo que vimos recién pero como un archivo HTML, lo mismo que ustedes ven cuando consulta la documentación de Python La gracia de todo esto es que se trata de archivos de textos comunes y silvestres, sin ninguna cosa especial Así que cualquiera que tenga ganas puede ir y corregirlo El único problema que está todo escrito en inglés Lo que tiene que ver con el texto estructurado tiene marcas específicas hechas especialmente para la documentación de Python O por ejemplo esos roles mod, func, data, const, que marcan cosas adentro del texto que tienen que ver con el significado de esos términos dentro de la documentación de Python Igual el Sphinx y el texto estructurado sirven para generar cualquier tipo de documentos Y si vamos a estar metiendo manos y arreglando más Hay un par de directivas que son muy comunes, que son las que dicen en qué versión se agregó, en qué versión se cambió algún comportamiento, alguna versión, alguna función, lo que sea Manejar todo esto es bastante sencillito Más adelante vamos a ver cómo hago para bajarme todo el todo el árbol del directorio de las fuentes de Python Pero una vez que yo lo tengo ya disponible en el directorio de las fuentes de toda la documentación El repositorio de Python ahora está usando Mercurial pero algunas dependencias que usan la documentación están todavía en SBN Pero el MAKE las trae solito, así que no hay que preocuparse demasiado Con estos tres comandos que están acá, si yo ya tengo los fuentes bajados me arma la documentación completa del proyecto en HTML Son los mismos comandos que se usan tanto en Linux como en Windows Y mucha buena lo de Windows parece que no le dan porque este MAKE es un .bat que debe tener 800 años porque hace 700 años que nadie usa un .bat de Windows pero bueno La verdad es que modificar la documentación de Python y corregir alguna cosa ahí adentro es realmente sencillito Una vez que uno lo hace, haces un MAKE y ya está Después es cuestión de subir el patch como lo vamos a ver un poquitín más adelante Por otro lado Aparte de la documentación Otra de las cosas más o menos sencillitas de hacer y colaborar es mirar los bugs que están en el backtracker la dirección está allá arriba Uno lo que puede hacer es reportar bugs que encontramos lo que sea Antes de reportar un bug por ahí conviene buscar si no existe previamente Hay algunos que tienen la marquita de Easy que son fáciles y que cualquiera con un conocimiento de Python como lenguaje que sería capaz de arreglar También tenemos bugs que están específicamente dedicados o relacionados con la documentación que serían los que podemos arreglar como decíamos antes Pero no necesariamente la única forma de colaborar con los bugs es arreglarlos También podemos hacer otras cosas que son muy útiles para el resto de la gente que está trabajando en eso Por ejemplo, verificar qué pasa en otro sistema operativo o en otros entornos con ese bug si se repite o es específico de lo que... de algún entorno en particular Y también podemos verificar qué es lo que pasa con otras versiones de Python Puede que, por ahí, con una versión más nueva ese bug no aparezca porque fue corregido por ahí incluso sin querer por otros cambios en el código y también puede ser que con una versión más vieja ese bug no aparezca porque fue introducido en el medio por algún otro cambio Actualmente, la versión que está en desarrollo sería la 3.4 que acaba de salir la versión alfa La versión estable es la 3.3 Vamos con la 3.3.2 de la serie del Python 2 la única que queda viva es la 2.7 2.8 no va a existir la 2.6 ya está... en unos días creo que sale la última versión que va a existir de la 2.6 creo que este lunes la 12.9 creo y ya fue así que no tiene sentido reportar Vax en las versiones que no están siendo desarrolladas si algo no anda en la 2.6 y no es un grave problema de seguridad nadie lo va a arreglar por eso conviene conocer cuáles son las versiones que de verdad están disponibles en este momento siempre hay una versión que está en desarrollo hay una versión que está en mantenimiento que normalmente es la anterior a esa en esa sí puede haber correcciones o Vax pero no se le van a agregar nuevas cosas normalmente a la versión anterior y cuando vamos más atrás en el tiempo puede que algunas versiones reciban correcciones debida a problemas de seguridad pero no más así que por eso tenemos que ver en qué versión vamos a reportar los problemas si es demasiado vieja no tiene ni siquiera sentido reportarlo porque nadie se va a ocupar de verlas para saber eso una buena forma si están ahí medio perdidos es entrar a la lista de la los PEPS PEPS viene de Python Enhancement no sé no sé si es de Enhancement o no sé qué bueno, son propuestas de mejora de Python todas las todos los todos los cambios que no son triviales en lenguaje pasan por por un este por un proceso que involucra escribir una propuesta de estas y bueno, también hay unos PEPS informacionales como los de este tipo en la lista de todos los PEPS van a encontrar los que hablan de de todos los de cada una de las de las versiones si chumeamos el que habla de los de los Python 3.2 dice que el 3.2.5 final fue 13 de mayo de este año y de ahí en adelante solamente va a recibir correcciones de seguridad así que no tendría sentido que yo reporte en BAT que no sea de seguridad aplicado de la versión 3.2 bueno, sigamos entonces con con las cuestiones del del BAT Tracker si me meto ahí adentro podemos ver que todos los BATs afectan a componentes los componentes son una lista ahí medio medio heterogénea tiene cosas raras que no son componentes o sea eh tiene más más puta de TATS que de otra cosa eh Windows por ejemplo no tiene mucho sentido que sea un componente pero qué sé yo bueno la cuestión es que usando esa listita y unos keywords que andan por ahí también uno puede ir filtrando las cosas que hay disponibles y eh y ver qué es lo que puedo encontrar que se recuerda a las cosas que yo soy capaz de capaz de hacer capaz de me doy cuenta de que hay un BAT que se refiere directamente a un módulo de la librería de la librería estándar que está escrito en Python y eso son razonablemente sencillos de de corregir porque uno eh solamente necesita conocimientos del del lenguaje aparte de aparte de esto si uno ya quisiera meterse un poco más de lleno con con el lenguaje en sí mismo hay una guía de en el desarrollador que está ahí está el enlace donde se describe paso a paso el proceso de desarrollo de Python cómo se compila cómo genero un patch cómo lo subo algunas de esas cosas son las que vamos a ver ahora en un rato el código de todo el proyecto está con está bajo Mercurial antes usaban SDN y hace unos años se migró a Mercurial y podemos chusnear el árbol de todo el proyecto desde directamente desde la web si entramos lo que lo que vemos son todos estos repositorios normalmente a menos que estemos buscando alguna cosa muy específica nos va a interesar que se llamase Python y este sería el el árbol de directorios de de todas las fuentes de Python el lenguaje en sí mismo está metido dentro de este directorio que dice Python el de el de módulos y objetos y y la parte de la librería está en lib y entre parcer, include y grammar está la está la parte que tiene que ver con el con el parcer ahora vemos que que me lo puedo traer directamente si yo tengo Mercurial me hago un clon del repositorio son unos 200 megas el árbol completo lo puedo compilar en Linux como casi cualquier otro proyecto tiene un configure normalmente si yo voy a trabajar en en corregir algún bug lo lo que voy a querer es crear una versión de debug de Python así que le voy a pasar a este flag para que va hago un make y con suerte he compilado en Windows se usaría Visual C++ la versión 2010 que hay una versión express que es gratuita y también este hay una carpeta PSVIL donde hay una solución ahí adentro uno la abre la compila y normalmente el proyecto compila sin ningún warning o algunos poquitos warnings por ahí la verdad es que está todo bastante prolijamente escrito el código que se es bastante entendible hay digamos las cuestiones de portabilidad como se pretende que Python funcione en una variedad de ambientes bastante grande está bastante cuidado que que el lenguaje usado que es el estándar C89 se rectete lo más posible no se mezcla antipo no hay cartero raro por eso compila casi sin warnings y y andan un montón de plataformas en grandes grados no supongamos que yo me acabo de bajar el 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 proyecto entero si lo acabo de compilar eh lo que podría hacer es verificar que todos los test siguen funcionando no la gracia está en corralos justamente con el intérprete que acabo de compilar ¿no? con el que viene con el sistema porque no no estaría probando nada eso es fácil ejecuto el Python y levanto el módulo test que es la forma estándar de hacerlo con la versión 3 si estuviera usando la 2.7 o alguna cosa así acá tendría que usar algo un poquito más largo creo que es creo que lo que tengo que ejecutar es test.redo test o algo parecido de todas formas todo eso está explicado como dice acá arriba en el enlace este de la guía al desarrollado y en Windows es lo mismo hay un back que corre la la versión recién compilada y no le puede pasar la lista de los test que querés ejecutar o ejecutar todo entonces si ya tengo las fuentes disponibles y corrido a usted y veo que me anda todo ahora uno podría ponerse a laburar y toquetear algo con un poco de suerte corregir algún bug y además verificar que todos los test que antes andaban siguen andando esa sería la la forma razonable de elaborar los cambios los cambios pueden ser tanto en en el código en el código en sí que forma parte del lenguaje como en la librería estándar de Python que está escrita en el propio Python da lo mismo digamos la metodología que voy a usar es la misma lo que va a cambiar es el tipo de código que voy a editar y las habilidades que uno necesita para poder hacerlo pero digamos la metodología es no tenemos por qué necesariamente usar usar TDD o sea test driven development lo que pasa es que si voy a si voy a enviar un patch que corrige un bug no me lo van a aceptar si no tienen los test asociados así que si yo tengo que escribir los test lo más práctico es este usar eso mismo como metodología de trabajo así que igual que en cualquier otro caso la idea sería suponiendo que yo empiezo como me pongo como objetivo que quiero corregir si otro lado escribo un caso de prueba que reproduce ese mismo bug y lo corro y falla eso lo hago antes de toquetear nada del código después modifico el código y con un poco de suerte en algún momento voy a lograr que cuando corra el caso de prueba ya no falle en ese caso ya tengo mi código lo voy a corregir bueno lo único que tengo que hacer es corregir la documentación no me voy a olvidar generar el patch subir luego tracker el reset ehm los es tanto lo que usa eh la librería espontánea de Python o las cosas nuevas que nosotros este estemos contribuyendo, debería tener su correspondiente conjunto de pruebas. Si yo lo voy a escribir, voy a tener que usar UNITEST, tal vez DOCTEST, para que funcione adentro del framework de testero de la librería. Tendría que usar una convención de nombres específica, tengo que llamar al módulo test-pirulito, donde el pirulito es el módulo que estoy testeando. Ese módulo lo tengo que meter adentro del package test. Y bueno, usando UNITEST voy a tener que escribir una clase que herede de test-test y que tenga los nombres de los métodos que hacen todas las pruebas y van a tener que empezar con la palabra TEST. Acá hay un ejemplito vacío. ¿Qué más tenemos? Entonces, después de todo esto, yo ya tengo el código escrito, ya tengo los test. Tengo que verificar que, para que tenga más posibilidades que me acepten el parche. Tendría que asegurarme que incluyo la documentación, asegurarme que los test están y funcionan y respetar la guía de estilo del lenguaje. La guía de estilo para el código en Python es conocida. Es el famoso P8. Hay herramientas para editores que tratan de acomodar el código para que lo respete. También hay una guía de estilo para el código escrito en C, que es el P7, que es un poco menos conocida, pero requiere que escribamos en el lenguaje C en el estándar C89. En particular, sin usar la doble barrita para los comentarios, que eso es un invento posterior. Y las declaraciones de variables siempre van al comienzo de un bloque, después de las llaves y tal y a la apertura. Habría que recordar también que todas las funciones y variables son estáticas, a menos que formen parte de la interfase pública del Moodle. Eso es para evitar que haya conflicto de nombres y otras cosas. Y lo mejor sería que la compilación no tenga ningún tipo de warrants. Bueno, si cumplimos entonces con la guía de estilo, le agregamos los test que verifican en el código que escribimos y le agregamos la documentación actualizada, tenemos todo lo necesario para armar el patch. El único que va a hacer es hacer un hg-dif, la salida la guardamos en un archivo. Tiene que ser un change set único, se supone que ahí tienen que estar todos los cambios en todos los archivos que afectan a lo que nosotros estamos corrigiendo. Si hay alguna otra cosa en el medio, habría que revertirlo o habría que, o sea, un archivo que no debería estar, habría que borrarlo para que quede un patch que sea limpio, que tenga todo lo que tiene que tener y nada más. Y lo único que nos queda es subirlo con un adjunto al tracker de todos los bugs. Y después de eso, un poco de paciencia. La cantidad de desarrolladores que pueden hacer un commit dentro del repositorio de Python no es terriblemente grande. Así que están, en su mayoría, mirando qué es lo que pasa en el tracker, pero si después de un tiempo razonable que no pasa nada, podríamos hacer un pin ahí y decir, adentro del mismo del issue, poner algún comentario a ver si alguien se fija a ver qué es lo que está pasando. Hay un canal de IRC Python Dev, donde podríamos molestar un poco para ver qué pasa. Y hasta hace un tiempo había unos Python Bad Days, donde un día específico se dedicaba a corregir bugs. Los desarrolladores estaban más o menos atentos en el canal de IRC. La gente iba y decía, bueno, yo voy a trabajar en este bug. Cuando lo terminaba, avisaba, decía, bueno, ya terminé, fíjate si está bien, si está bien el comité. El último fue hace un año y después de eso nunca vi que hubiera otro. La verdad que no sé si alguien sabe si se siguiera haciendo o no. Estaba bueno como forma de empujar todos esos bugs que estaban ahí expandideciendo y esperando a ver qué pasaba. Y para terminar, resulta que todo esto funciona y está muy lindo el lenguaje porque hay gente que lo usa. Y lo bueno está en que toda esa gente se puede juntar. PIAR tiene una lista de correo. Hay un canal de IRC también. Y otra forma también copada de ayudar a los demás es participar de esa lista de correo. Y de vez en cuando siempre puede suceder que alguien haga alguna pregunta y dice alguna de esas que vos podés contestar. Una que sé. Alguien por ahí pregunta cuál es la diferencia de una lista y una tupla y vos decís, esa la sé, esa la sé. Y respondes. De esa manera no solamente estamos ayudándonos entre nosotros a los usuarios de Python. También estamos haciendo crecer el uso de Python como lenguaje a nivel mundial. Así que es una manera válida de ayudar al lenguaje. Bueno, eso es todo. Espero que a los que tenían algún interés los hayan motivado a ver cómo pueden hacer para no solo usar los lenguajes, sino tratar de colaborar con él de alguna manera dentro de lo que esté al alcance de cada uno. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas entonces salimos al asunto este de la foto y... Ah, nos quedamos acá.